Va a te preparar, no te vas a cansar, o el café da igual, te vas a quedar. Yo pensé que te iba a tener un poco más manija hoy, Domi. La verdad que vos sos una mina que sale jueves, viernes, sábado. Y domingo por las dudas y el lunes es feriado, ¿no? Obvio, de base. Pero bueno, si salga hoy o no, yo no salgo, no soy muy de salir. Pero hay algo que cuando salgo me cuesta una banda. Tampoco lo hago porque si lo hago me pegan un cachetazo. Soy malísimo chamullando. O sea, soy malísimo chamullando. No chamullo hace 3, 4 años. Muy poco de mi vida chamullé. Pero bueno, hoy vamos a hablar del chamullo, del chamullo hoy en día. Así que me gustaría escuchar ahí a nuestros dos personajes más salidores, cómo chamullan. Yo voy a contar también unas técnicas bastante interesantes que tengo. Y quiero ver cómo mi novia también se chamullaba a sus ex chongos. Así que si nos quieren contar sus tácticas de chamullo, envíanos un audio al 1176406260. Y animate a contarnos cómo chamullás, cómo te gusta que te chamullen, cómo te gusta a vos en cara a una mina. Así que siento que este tema como que le va a ayudar una banda. Hoy es viernes, quizá alguien se saca una duda hoy a la noche y dice, che, quizá la pruebo. Así que hoy es tu oportunidad para sacarte la duda con un par de cosas. Agarra el celu, mandate un audio que te escuchamos y sacamos tus dudas. Pa, olvídate. De una, la pone a prueba hoy. Yo, ¿qué? No, no, vaya. Bueno, soy yo. No, a mí me pasa que no sé chamullar. Y antes cuando chamullaba, que estaba soltera, tampoco sabía chamullar. Yo creo. Y menos en persona. Tipo, en persona no hay chances, ¿entendés? Ay, sí. Claro, porque hay varios tipos de chamullos. A mí me sale mejor en persona. Sí, igual yo creo que es una realidad para mí que el hombre tiene como que encarar un poco el chamullo hacia la mina. Siento que es un poco más difícil de la parte del hombre. Porque posta, hay que tener huevos para chamullarse a la mina. A menos que obviamente tengas una autoestima por el cielo y sepas que sos un puto fachero y la mina, tuqui. Pero por lo menos yo siempre tuve como, no sé si la autoestima bajo, aunque sí, no me molesta decirlo, tuve la autoestima siempre muy bajo. Entonces me costaba mucho poder ir en un baile, en un boliche, en donde sea, a encararme a alguien. O como que no entiendo cuando alguien va a un boliche y dice, no, yo me chapeé a dos minas, ¿cómo carajo hiciste? No es que lo quiera hacer, pero digo, ¿qué fuiste? Le hablaste un toque, te le tiraste de una, le diste dos vueltitas. O cuando van y la van en el oído, ¿qué carajo le decís? Para que, o sea, ¿me entendés? Bueno, mirá, yo les voy a decir la posta. Yo como que era muy cuidadoso con mis maneras de chamullar hasta que tuve una charla con mi papá a los 16 años. Que me dijo una frase, que es hasta el día de hoy, que literalmente la tengo acá tatuada a la hora de hablar a una chica o cualquier cosa. O sea, atentos, el no ya lo tenés, anda por el sí. Claramente siempre respetando, a ver, claramente, si vas una vez, no, 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 basta, ya está. Siempre, o sea, esta frase aplica no a la presión. Es tipo, vos si anda tanteando, buscando el sí. O sea, yo soy recontra en contra, como ir demasiado directo. Pero nunca en mi vida fui a alguna mina que me guste, tipo, che, sos re linda, dame un beso. Porque creo que eso claramente nunca te va a servir. Seas el chabón más lindo del mundo porque te hace creer como un toque. ¿Qué te pensás, boludo, que ya te tengo, por ser lindo, ya estoy para un chape con vos? No. No, pero esa frase como que está buena, ¿me entendés? Seguro. Ok. Es como, no tenés nada que perder. No tenés nada que perder, es tipo, ok, te dice que no, chao, media vuelta. A ver, no te hace poner a amargarte porque una chica que no conocés nada y quizás nunca vas a volver a ver, te dijo que no, jugátela, boludo, sacate el miedo. Claro, eso aplica mucho en el boliche, es verdad, como que vas al boliche, ves una mina que te gusta y si vas, lo intentás y la mina te dice que no, ¿cuándo la vas a volver a ver? Como mucho te la cruces al mismo boliche en dos meses, pero si no, no te la vas a volver a cruzar. Entonces es verdad lo que dice Manu de capaz intentarse, sacarse esas, no sé, ganas de intentar lo que tenés y bueno, si rebota, rebota y como mucho que le vas a decir a los pibes, no, me rebotó la chica, ¿me entendés? Yo quiero dar un consejo para poner en práctica el chamuyo, salir a un lugar distinto, un lugar donde quizás no va tu grupo o tu ambiente. Si sos de zona sur, andate un boliche en capital a probar tus skills, ¿viste? Como a ir mejorándolas, como en un tiro que no te la vas a cruzar más, amigo, jugátela. Che, esa mina es re linda, vale, charlás que de dónde son, salcate la duda, boludo. Mirá si por no irle a hablar te la perdiste, ¿me entendés? O no sabés qué puede pasar, porque a la chavuna quizás le gusta tu manera de vestir o tu onda y ya para ella está, ¿me entendés? Pero vos, ¿cómo chamuyás? Bueno, si vamos ya a adentrarnos al tópico, mi manera de chamuyar, creo que igual a partir de los 17, que fue cuando ya estaba más lindito, más lindito. A mí chamuyar no es algo que me haya costado mucho nunca, porque yo siempre, como digo siempre, yo soy muy introvertido, como que no me importa, pero la que uso casi siempre es antes de acercarme, un cruce de miradas tiene que haber sí o sí. Estamos en pleno boliche, te miro, me mirás, tuqui, mirá de costadito, tipo, tuqui, sigo bailando, como que estoy en la mía, tampoco es, ¿entendés? Tampoco es... Acosador. Claro, la mirada acosadora que te mata. Ay, igual sabés que me mata a mí de lo de la mirada, amigo, es que yo siento que cuando, si una mirada me mirá, y yo la miro, siento que tengo una cara de boludo, es como que... Es depende, o sea, yo también rejuego la mirada, pero no es tipo quedarte mirando, tipo... Ay, pero es una mirada. Bueno, es tipo, mirá como... Te tomás un traguito y lo mirás, tipo... Claro, exacto, pero ustedes tres tienen caras re seductoras, boludo. Pero no tiene nada que ver con la cara seductora, es tipo, te juro, pero te prometo que es la actitud, amigo. Es toda actitud. Claro, es creértelo para hacerlo, literalmente. Vos, en la hora del boliche, vos te tenés que creer mil, pero no creerte mil de engredido, tipo, vas caminando todo. No, vos tenés que ir confiado, a la hora de hablar a una mina no dudes, no estés como medio chiquito. No, es tipo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué hiciste hoy? ¿Sabes qué prefiero yo? No, ¿qué hiciste hoy en el boliche? No. Que me vengan a hablar, tipo, de un tema más random, ¿entendés? No tanto, che, estás re linda. O sea, güey, ya me incomoda, ¿entendés? Como, es demasiada presión. Entonces, que vengan con un tema más boludo, ¿entendés? Pero es lindo un halago, ¿o no? Obvio, pero, ¿qué sabés? Después de una charla previa, tipo, ¿qué estás tomando? Blablabla. Sí, a mí me pasa que capaz arrancan con el, tipo, que no lo conozco, y es, tipo, vueltita, ay, qué linda que sos, cinturita, tan de... Pará, esperá un segundo, esperá. Porque además, si primero te la ganás, tipo, haciéndola reír, o lo que sea, ya están. Sí, hay una charlita previa. Igual, o sea, me pasó, eso, no, que al ser mujer generalmente arranca el chabón, pero soy una persona que posta, tipo, si quiero hacer algo, tipo, necesito lograrlo. Entonces, si veo que el chabón no arranca, voy a arrancar yo, ¿entendés? No, es que, es que la realidad es que si la mujer arranca, al hombre lo re es contractura, ¿entendés? Lo re. Posta, yo no hay chance de que, a ver, sí, si veo que me miraste una vez, dos veces, tres veces, hoy en día no lo tengo presente, porque realmente, o sea, yo no miro a nadie que no sea Martu, pero, digo, si te miró una vez, dos veces, tres veces, bueno, ahí capaz sí. Pero, y si simplemente vete y no, es como que, a mí me da pánico, me da pánico llegar a ese momento y, ¿qué digo? ¿Qué le hablo? Y si me quedo sin tema, y si me quedo como un boludo, y si simplemente no me estaba mirando a mí. Bueno, no lo pienses tanto, bro, ya fue, ya fue, o sea, ¿qué tenés para perder? Como habíamos dicho antes, ¿por qué tanto pensamiento previo? Es tipo, para algo sale la gente de jodas, para algo estás ahí, te arreglaste, para que venga quizá alguien que te lleve, también, a ver, no digo que la única razón por la cual salimos de jodas es chaparnos a gente, porque no, pero, por algo, te pusiste el encaje. No, pero, ¿qué se llamaste? No, 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 papi, el encaje me lo puse para mí. ¿Ah, sí? Sí, obvio. Igual, a mí me pasa lo mismo que a vos, pero en la vida en general, porque yo soy una persona introvertida, o sea, pensá eso. O sea, todo lo pienso ocho veces. Entonces, tipo, para mí, o sea, yo tengo que estar muy en pedo, ¿entendés? Para chamuyar. Si no, no hay chato. El alcohol ayuda a mucha gente. Una banda, boludo, a mí me redesinhibe. Yo creo que la mayor cantidad de veces que estuve capaz en mis viejos tiempos de chamuyo, porque hace tres, cuatro años que no chamuyo, siempre fue por estar en pedo. Es más, me acuerdo de capaz estar recontra en pedo y un boliche. El tema es que tampoco soy de agarrar y encarar. No sé por qué nunca encaré a minas desconocidas. Siempre fue como que una mina conocida que me gustaba iba, le hablaba un toque, me le tiraba, me decía que no, chau. Es más, tengo amigos que literalmente en los boliches visualizan a diez grupos, van a un grupo, se le tiran a una. No, van a otro grupo, se le tiran a otra. No, van a otro, se le tiran a otra, ¿entendés? Onda, misión, chapar. Misión, chapar, literal. A mí no me, eso no, es como que no. He tenido mis momentos de misión, chapar. He tenido mis momentos, he tenido mis momentos que digo, mis dos, tres amigos que ya, tipo, que sé que son facheros y tienen labia, en un tiro es, muchachos, hoy se chapa. Entonces, como que vas así y quizá en ese instante, si que salís con un grupo que quizás es un poco más tímido, no les pinta a ellos quizá meterse a bailar a un grupo con otras chicas que no conocen, pero fuera del lado chape es re divertido chamullar para mí. Como que es una sensación que en el momento no sabés qué va a pasar, en el momento que le estás hablando, no sé qué, y de la nada te mira la boca y decís, tipo, ¡ah, está pasando! Está bueno. Como que es una sensación re piola. Sí, igual, a ver, no se sale para chapar a esta edad, pero sí hay noches en los que decís, tipo, hay qué ganas de chapar, ¿entendés? Chicas putivueltas, ¿entendés? No, para mí hay gente que sigue saliendo para chapar y hay mucha gente que busca la aprobación en la otra persona, ¿entendés? Tipo, le gusta decir, me chapé a cuatro pibes, tipo... Pero creo que siento como que a esta edad ya no te pones de mal humor si volviste y no chapaste, ¿entendés? Ay, sí. Te juro que hay gente que sí. Domi, hay gente que literalmente como... Tipo, hay gente que se siente linda por chapar, hay gente que se siente linda porque la chamullaron, tipo... A mí me pasaba, pero... Yo creo que no es eso más que por chapar. Hay gente que se siente linda porque la abujaron. Bueno, claro, si chapó es porque habló, chamulló... La cantidad de veces que habría ido un boliche y escuchar como, viste, que estás bailando, y a veces escuchás lo que está hablando el grupo de Azkán por L.E. Y es tipo, ¡ay, todavía no me voy a chapar ahí! ¿Qué hago? Es tipo, ¡ah, suave! No es el objetivo inicial, me parece que... Igual es lo que dice Marco, hay mucha gente que por más de que no parezca, o sea, sale a chapar o sale a querer intentar de pegar otra con una mina para ir a cogerme, ¿entendés? O sea, es literalmente la poca. Yo en un momento no salía porque no quería chapar. O sea, no quería chapar. Entonces, o sea, me ponía nerviosa porque... Yo salía, quería bailar, quería ser la mía. Y me venían a chamullar, y capaz, tipo, a mis amigas también, entonces ellas chapaban, tipo, felices. Y claro, que era yo sola, me venían a chamullar y era que hago, ¿entendés? Tico, tengo que chapar. Y me da paja, ¿entendés? Entonces, por mucho tiempo no salí. ¿Ustedes, Domi y Martu, son de que cuando salen las chamullen mucho? Sí. ¡Ah! Pero pará. Bueno. No, no, me parece que... Y cuando te vienen a chamullar, ¿cómo te empiezan la conversación? O sea, contando un poquito. Yo creo que la que no... O sea, falla, pero la que más me pasa es la del primero la vueltita, ¿entendés? La vueltita, como bailecito, y hablar. Y más veces sí, a veces es como, tipo, va a quedar la vueltita y no va a pasar nada más. Es que creo que es un poco suerte. Es tipo, quizá le estoy dando la vueltita en el momento que le tengo que dar la vueltita o quizá le estoy dando la vueltita en el momento que la mina está en uno y quiere bailar. Ey, igual la vueltita es... Tiene una contra. A mí la vueltita me la baja. No, tiene una contra. Yo sé que la vueltita tiene una contra, ¿por qué? Porque cuando vos le vas a hacer la vuelta a la chica, a veces tienen las amigas atrás y es la amiga la que te dice, oh. Sí, totalmente. ¿Ves? Entonces cuando te das vuelta, ahí... La batiseñal o... Es como que la vueltita es un poco... Y perdón, y el tocarla a tu amiga como, tipo, sacame de acá, la aplico muchísimo, tipo... ¿Saben qué? Creo que nunca me pasó de tirar la vueltita y que la mina haga, tipo... No sabés. Porque es cuando te está dando la espalda y la hacen las chicas, tipo... Encima, encima, no hacemos cosas con las manos, simplemente hacemos... Es la cara de tipo... Y ahí ya mi amiga me entendió que me tiene que rescatar. ¿Es el la batiseñal? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es la cara, es la cara. No, es abrir los ojos para mí. Los ojitos, boludo. Es como un... Mal, ¿ves? Por acá me ponen el tema... Bueno, pará. Perdón. Porque ese es un tema que se va a expandir bastante. ¿Qué es lo que te hace a vos ponerle Domi que una... No sé, que un pibe pueda... Que entre con la ficha. Claro. Porque vos decís, uh, este pibe va, dale. Perdón, pero si va a ser un chape bolichero, miro lo físico, ¿entendés? Porque si no va a pasar nada más. Si es un pibe feo, en 10 minutos no va a ser mucho como para que yo me lo chape siendo, ¿entendés? Puede que sí, no me ha pasado. Pero para mí es la actitud. Luego, si el chabón lo veo confiado, viene y me va el acopado y encima tipo... Vamos. Vamos. Vámonos. La actitud, la actitud como vos te muestres es... Es clásico. Como todavía se tratan, pa... Es lo que decía Manu, para mí no da nada arrancar chamuyándote una mina a full, a fullete. O sea, entrar y decirle de una, como vos decís, tipo, la agarrar a la cintura ya como que en un minuto, o sea, no ha pasado ni 60 segundos y ya te la estás tirando. Claro, no. Obviamente hay un montón de pibes que hacen eso y la mina, chape, total, es un chapecito y listo. Bueno, puede haber todo, sí. Pero estoy seguro que en esas ocasiones a la mina, por lo menos, no le causaste nada. Siento que a la chica, o sea, siento que quizás si vos hiciste eso, fue como, ok, porque le pareciste medianamente lindo el traste. Es que hay pibes que tampoco quieren generar otra cosa. Si estás buscando chavar en un boliche de 10 minutos, con tal de ser lindo capaz ya te sirve. Porque no necesitas, tipo, hay gente que no piensa en chavullar. Igual, es una realidad, ponle, vos estás soltero, salís un boliche, una mina viene, te encara y es linda. O sea, a vista ya te pareció linda. Por más de que, amigo, por más de que te dé una vueltita, te la vas a chapar, boludo. Amigo, ¿sabés qué es fuera de joda? Hoy en día, ¿no? O sea, yo, a ver, ya me ha pasado muchas veces de estar con alguien y que me llegue que esa persona, porque estuvo conmigo, se lo cuenta a media argentina, literalmente. Como que, quizás tipo, ay, estuve con el tiktoker, estuve con este, y a mí me la baja, ¿me entendés? Porque en un punto no puedo, no llega un punto que no puedo tener privacidad. Y es medio una paja, ¿me entendés? Entonces, siempre trato de, desde que me pasó esa vez, quizás que, bueno, igual después estuve de novio, como que, pero trato de buscar como, por lo menos un mini vínculo de echar la confianza, que seas piola, que no seas una topita que me viene simplemente a tirar onda porque me ven tiktok y le quiere contar a las amigas que estuvo conmigo, ¿me entendés? De una. Quiero que vengas porque te gusta mi actitud, te gusta cómo estoy vestido, te gusta la manera con la que bailo y querés bailar conmigo. Igual capaz quiere todo eso, pero también dice, o sea. Pero capaz le pone contentos a ver. Yo me doy cuenta, ¿me entendés? Yo me doy cuenta. Yo, por lo menos, yo siento esas señales. Cuando alguien viene porque es fan o cuando alguien viene porque... No, es que eso te das cuenta. Si es fan o si te quiere chamullar. Pero también siento que depende mucho, tipo, la edad. De una. Puedes saber. No sé con qué edad estás vos, Manu. Tienes trece. Por eso. Siento que te agarrás a una piba que es más grande capaz, tipo, le chupan muy. Y le contras a las amigas, ay, boludo, estoy con Manu, tipo. Y la verdad, o sea, no sé, hace mucho que no estoy de cayería, por así decirlo, en un boliche como para contarte. Pero, o sea, yo no me atrae mucho cuando parece muy chica. Como, no me atrae mucho. No. Pero hay muchas personas que son recarilindas, pero decís, es perfectita las pestañindas, es el delineado perfecto de la mandíbula. Pero eso no es de bebé, eso no es de chiquita. Pero que la ves y decís, puede tener o 24 años o puede tener 15, ¿me entendés? Es que no te das cuenta, hay ese tipo de, yo ya descarto, por las dudas, boludo, por las dudas. Estamos en un punto en la sociedad en el cual un paso en falso y que te fuiste a Twitter, ¿me entendés? Entonces, se complica un toque en ese sentido. No banco a la gente que le chupa un huevo. Vos tenés 19, ¿o no? 19. Y estás en un boliche, que generalmente va a gente más grande. La más chica, ¿cuántos años puede tener, boludo? 17. Que tampoco está mal que se hagas una 17. Yo la cantidad de gente de 16 que pasa a los boliches. Igual, tres menos, disculpadme, pero yo he estado con fila de tres años más. Yo no estoy con alguien de 16. Regla de tres simple es siempre. O sea, yo tengo 21, llego hasta 18. Si vos tenés 19, llegás hasta 16, ¿me entendés? 17. Para mí es mucho. Pero porque la pida tiene 16. Ahora. Hace un año fue el 15, Mateo. Claro. Cambia mucho la época en la que estás. 16 es muy chica, ¿dónde es? 16 es muy chica, pero cuando ella tenga 18 y vos tengas 21, bien. Pero ella dice, es como que también mentalmente como que... Igualmente, yo 17 estaría en la noche. 17 con alguien, 17, edad mental 17, quizás no me... Ni en puedo me ponga en una relación. Pero eso es un chape bolichero, boludo. Eso digo. Claro, chape bolichero. Estamos hablando de chape bolichero. No, no. Pero no es esa relación. Yo tampoco. Lo bueno. Che, ¿y vos, Tini? ¿Qué? O sea, a ver, yo creo que nunca te chamullé. Pero, ¿cómo te gusta que te chamullan? No, ya dije. Tipo, que no... O sea, que vengan por otro lado, ¿dónde es? No hablarme directamente como full chamullo, ¿dónde es? Como hacerlo más disimulado. Como hablarme copado, capaz. Y, nada. A ver, Mateo. A ver, estoy para que se... Tipo, roleen como un... No, hay chance. Por favor, roleen. Perdón, pero voy a decir una cosa. Que sea tu novia no significa que no te vas a que chamullar. Es lindo jugar a chamullo, boludo. Obvio, que sea tu novia en la empresa no significa que te tengas que relajar. Claro, hermano. Lo hacemos. Pero creo que hoy estamos hablando un poco más de ese chamullo, como de cómo chamullás hoy en día en un boliche. O por Instagram. O sea, después hablamos de Instagram. Ah, por Instagram. Después hablaremos por Instagram porque yo creo que esa es la más fácil. Yo creo como que... Sí, o lo de la chamulla por Instagram es una pelotudez. Pero yo creo que para mí el problema inicial que es que mucha gente tiene problemas es el cara a cara. Y posta, chicos, ante la duda, el no ya lo tienen. Vayan por el sí. Es tipo, vamos a bailar. No, no, como dijo Marto antes, no vayan al hueso directamente. No es que lleguen de la cinturita del metiro. No. Bailen. ¿Qué estás tomando? Esa de... Para mí los sensoriales es muy importante. Por ejemplo, a ver qué estás tomando. Me das de probar y le tocas un poco la manito. Esos, aunque sean mini detalles, estás bailando, por ejemplo, estás bailando, tucu, tucu, bajás la mano y le tocas con este dedito su mano. ¿Viste? Pará, pará. ¿De qué sabía? No, no. Es con este dedito. Pero me vas a decir que no, yo estoy bailando así. A mí, en un tiro, con este, me reganás, eh. Yo estoy bailando así, regla mía, no sé qué, de nada. Se sube una mira a la ronda, eh. Me pone la espalda, bailamos, tucu, me pone la manito, me toca. En un fla. ¿Qué pasa? ¿Me entendés? No, 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 re. Pero a mí ponele, si ya sé que sos copado, o sea, si fuiste copado, ya está, sos un 10, ¿entendés? Ok. Entonces, para mí es full, tipo, hablar de pana y que seas copado y ya está. Pasa que también te lo ponés a pensar, perdón, ¿cuánto podés hablar en un boliche? Bueno, pero que no venga y me diga. Mínimo. Qué linda que estás. O sea, como que en un boliche siento que. O sea, decímelo, pero después, tipo, no sé a lo que voy. En un boliche siento que máximo 3, 4 minutos. O sea, creo que sí. Igual, capaz estás hablando, capaz estoy en la barra, ¿entendés? Y en la barra podés hablar. El baile es medio una conversación rápida y que pase lo que pase en un momento medianamente rápido. O sea, yo cuando voy a un boliche y veo que alguien chapa con alguien en el medio. Es como que. No. Asqueroso. Bueno, a mí no me gusta. O sea. Asqueroso. A mí no me gusta. No me gusta eso, pero es como que va el chabón. La da vuelta. ¿Me entendés? Y es la típica. Es lo que digo. Le empieza a hablar. La mina hace la de reojo para ver si las chicas le dicen sí o no. Igual eso no pasa siempre, Mate. Te juro que pasa siempre, boludo. Las minas rebuscan la aprobación de sus amigas. No sé si aprobación, pero como que tal vez yo en una que estoy tipo medio en otro planeta, ¿entendés? Entragada, claro. Claro. Y entre las luces del boliche y qué sé yo, a veces las miro a las chicas y les digo tipo, va, ¿entendés? O se cae. Igual tampoco es en el medio de la pista. Me ha pasado de que tipo, vamos para allá, ¿entendés? O yo, vamos para allá. Vamos para allá, ¿entendés? Al rincón que no nos ve nadie. Igual he visto gente casi follar en el mar allá. Es un asco que te manosean todo. Tipo, pará, boludo, si están tan calientes, váyanse, boludo, váyanse de un telo. Estamos hablando de chamuyo hoy en día. Quiero decir, la que no es chamuyo hoy en día, no vayas a la mina y le apoyes el bullterrier. No vayas y le pongas tu mano alrededor de todo su pecho y le empiezo a bailar atrás porque bro, no, no funciona. No, 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 para nada. Dios mío. O bueno, esta ya creo que, gracias a Dios, ya se está dejando de usar. Si tenés más de 14 años, la de, che, ¿le das a mi amigo que está allá? Esa no sirve y no va a servir nunca más. Igual esa yo, me te digo que ponele, cuando era chiquito capaz iba a fiestas de regresados con 15, 16 años y capaz no sabía chamuyar, con los pibes tirábamos eso, ¿entendés? Si no estaba tan mal. Pero a esa edad sí. Claro. Hace poco me pasó, un mes, que vino un chico y me dijo, mirá a mi amigo. ¿Cómo que mirá a mi amigo? Que venga él a verme, ¿entendés? Tipo, si quiere algo. No, que es de fachero, que le gustás pero que no se anima. Me terminé chapando el amigo, me lo terminé chapando, ¿entendés? Pero me hubiese gustado más que venga y que me diga él. Ah, pero mirá cómo fució el criminal. Fue el hijo, mirá a mí. No, pero perdón, pero el chico era un bombón, no sé por qué no se animó él a decírmelo. Porque por ahí tiene el problema como yo de que no puede ir a chamuyar. Y bueno, entonces no mereces estar conmigo, si no tenés los huevos para venirme a hablar es porque no podés estar con este bebé, ¿entendés? Pero después te animó y la remontó. Algún chapullo que se las haya bajado mucho. Tipo, a mí me ha pasado que, por ejemplo, me preguntan el nombre todo y como que después me entero que ya me conocían, ¿entendés? Como, o sea, como que, ¿sabes el que no me conoce? Y después tipo, era amigo, un amigo y me reconocía. Entonces, sabía que soy Martu. Sí, me pasó hace poco que me pidió tipo, pasame tu Instagram y cuando se la noté ya me seguía, chicos. Ay, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué me lo pedís? De última, decime tu nombre o no me lo vas a poner en el momento. Te lo pidió para que vos le quieras el follow up, bro. Ya me sigue, ¿para qué me decís escribime tu Instagram? ¿Entendés? Cosa que yo vea siguiendo. Bueno, tuve un verano, lo voy a admitir, tuve un verano en Mar del Platas antes de la cuarentena. El último verano antes de la cuarentena me fui a Mar del Plata con mis amigos y yo había empezado en las redes, ya tenía 8.000, 9.000 seguidores casi llegando a 10 y como no sé chamullar, fui literalmente a chamullar con el Instagram, boluda. Onda, agarré y durante la noche por ahí iba con la mina, no sé qué. Fui con él. Y le tiraba la de, che, o sea, hablaba 5 minutos, como que me animaba a hablarle porque estaba agarré en una y en un tiro le decía, che, seguite. Y le ponía mi Instagram de perfil. Cuando veía que tenía unos pares de seguidores, ay, boludo, ¿qué haces? Pero, y le quitaba. Estoy seguro que caían todas, Mateo, lo peor. Estoy seguro que caían todas. Sí. ¿Cómo le gustan los números a las minas? Es increíble. Qué horror igual, porque... Hay pibes también que son reconvenidos, boludo. A mí también me chupan huevos, boludo. No, pero... Igual puede ser, Gala. ¿Qué, por qué? Porque yo estoy seguro que... O sea, vos no, pero hay muchas... Vos no sos, por ejemplo, el perfil de bolichera. A vos te encanta el boliche, pero vos no sos perfil de bolichera. Hay las bolicheras, las que lo único que quieren es engancharse un pelado, que les des cabio en el boliche. A esas, a ese tipo de mina, vos le mostrás un Instagram con más de 10.000 cederes y se vuelven locas. Locas, locas. Es como, ay, salgo con este que me vas a pasar a todo lado gratis, me vas a dar todo este... Y las minas... O sea, me vas a decir que nunca, pero nunca estuviste... O sea, yo tengo amigas que sí, se pondrían loquitas. Me vas a decir que nunca, Domi, estuviste con alguien solo porque, no sé, te hacía pasar a jodas o a boliches. Le tiró la persona. Chicos, fue personal, pero porque sabe que la respuesta fue una sola vez. Una. Fue un mini besito para agradecerle tantas jodas a las que nos invitó a mirar las pibas, boludo. Tipo, besito de agradecimiento. Él puede ser el chapecanje. ¿Puede ser el chapecanje? Mira, está bordo, Domi, está bordo. Fue un mini agradecimiento. Nos invitaba a jodas, 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 jodas. Al chamón se notaba que yo le gustaba. Gracias, boludo. Para que nos siga invitando. Sí, Mate, lo que había preguntado Martu. ¿Alguna vez te hicieron un chamuyo a vos que como que te la haya rebajado? No sé si un chamuyo que me la haya rebajado. Como que ahora no me acuerdo de un chamuyo que me la haya rebajado. Como que siento que... No sé, no sé. Ay, chamuyo que me la haya rebajado. No me... No recuerdo. Ya se te va a salir. Bueno, nosotros hablamos. Es que la aposta es eso. O sea, no chamuyé nunca. Es más, yo voy a contar algo que lo quería contármelo, lo noté para contarlo. Es que la realidad es que nunca supe chamullar. Lo vengo diciendo hace mil. O sea, nunca supe chamullar. Entonces, siempre que me pasaba. Yo, a mí me gustaba una chica. Ponele, me gusta Martu. Pasó así. Yo capaz pensaba que me la estaba chamullando. Hablaba un montón por Instagram, tipo, audioscopados, que esto, que lo otro. Y llegaba él, amigo. Amigo. No. Sí. Siempre. Siempre a mí me pasó la del amigo, tipo. Yo intentaba. Yo creía que me la estaba chamullando. Es más, mil veces. O sea, yo de Martu. Sentiste la energía. Amigo, yo de Martu. O sea, de Martu. Mi novia en este momento. Yo le conté que una vez hablé con mi viejo. Nivel que yo me fui de viaje a Estados Unidos una vez. Hablamos durante dos semanas. Que yo sentía que la tenía a mis pies. Llegué a Argentina. Me junto a almorzar con mi viejo. No, papá. Estoy re emocionado porque me estoy hablando con Martu. Y siento que va todo re bien. Y le tiré la de, no de estar con ella, sino como que le tiré la del chamullo. Y me acuerdo que me gosteó. O sea, fuerte. O sea, se dio cuenta que me la estaba chamullando y me gosteó fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Siempre terminan siendo mis amigos. Ay, me da pena, me da pena. No, no, ahora no me diré, es esa. Ahora te tengo acá. Ahora, matatela. ¿Sabés que vos, para mí vos, tipo, hablabas tanto y la remabas tanto que... Y nunca tirás una señal de chamullo. Claro, o sea, todos ustedes, amigos. Ese es el tema. Entonces, me terminan diciendo amigo. Y yo, entonces, ahí es donde empecé a aplicar la del amigo gay. O sea, la del amigo gay. Y no tengo problema en decirlo. Siempre jugué la del amigo gay. No, no es que iba a la casa de las minas y las minas se sacaban la remera porque yo era... No, no, no. Yo nunca fui gay. Pero lo que digo es, jugaba esa como para decir, como que ya está, no tenía otra forma. Pero al mes, dos meses de relación, ya la encariñé a la amiga. Y bueno, en una joda o en algo la intentaba y terminaba funcionando. O si no, la de la miguey, la que vos decís, a vos sí te invita a un sabito a la noche a ver peli a Lucasa porque supuestamente sos de la miguey. Y ahí, que te entré. ¿Sabés que me la re jugaron ahora que me lo está diciendo así? Boluda, te lo voy a decir corta. Qué pelotuda que fui. La de la miguey sirve, siempre sirve. Acá está mi novia, ¿me entendés? No, no sirve. Mateo una vez me invitó a la casa a ver una peli. Y no sirvió, amor. O sea, yo pensaba que iba full amiga y Mateo... Velas. No, no, no. ¿De acuerdo? Velada romántica. Llega, me acuerdo que estábamos hablando re tranca por WhatsApp y le digo, che, tenés ganas de venir a casa, tengo como casa sola, o sea, no estaba mi vieja. Ella viene, nos acostamos a ver una peli en el sillón. Claro. Claro, ella vino con, creo que, algo de escabio. No, no, no. Mateo me esperó con los tragos, boludo. Ah, por favor. Mateo está preparado. Película, tragos, luces bajas. Forros. Terminamos ahí de ver la peli, me le tiro en la piernita, le digo, ay, qué linda peli, no sé qué. Y pará. Y lo voy a decir. ¿Qué? Termina, era hora de dormir y me dice que, o sea, ¿querés que me quedé? No, no, no. Yo le digo, vos dormí en mi cama, yo dormí en mi vieja. Y me dice, no, no, si querés dormimos juntos. Ah, dale, boluda, dale. O sea, ¿me estás jodiendo? No, boludo, pará, pensé que eras mi amigo de los 10 años. Perdón, pero yo he dormido con amigos, como amigos, de verdad, tipo, pillamos aparte de amigos, boludo. Pero pará, estamos hablando que dormimos en una cama de una plaza y media, en el colchón que tienen, tipo, ahí, que está para las visitas. Es un colchón de plaza y media, nos acostamos los dos y nacían mimitos para dormir. Pará, 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 en mi defensa, en mi defensa, eras mi amigo. No me dabas ninguna señal de que me dabas y salías con una chica. ¿Qué iba a pensar yo? Éramos amigos, ¿me entendés? Martú, te amé toda la vida, lo sabías. Eso era, y yo no estaba interesada. ¿Oposta, oposta, tipo, te falló ahí un poco el quinto a mujer y no te diste cuenta? No, no, o sea, en el momento que le dije, che, yo no como, boludo, o sea, ¿qué va a traer a la cama de la mamá? O sea, dije, mi amigo, como si le dijera a una amiga. ¿Volví a ir a un amigo que me dice, tipo, dormí en mi cama, que yo duermo en la de al lado? Es que sí, perfecto. Y sí, ¿me entendés? Bueno, porque yo te tenía muy de amigo. Yo quiero decir algo muy jugado. No te quería follar, boludo, o sea. Yo quiero decir algo muy jugado. A mí me pasa que, o sea, claramente, si estoy en pareja, ni siquiera voy a dormir a lo de una amiga, o sea, no se me pasa por la cabeza directamente dormir en lo de una amiga, cero. Pero, si yo estoy con una amiga y duermo en la misma cama de mi amiga, por instinto, algo voy a querer hacer. Porque me conozco, ¿me entendés? Yo soy muy fogoso. Manuel, Manu, perdón, pero... Yo soy muy fogoso, yo soy muy... No, no, no. El piel a piel, perdón, es la posta. No es fogoso, es de normal, es tu amiga. Eso es de... Excepto que haya, tipo, un contrato o algo de, tipo, bueno, cuando pintas estamos... Controla tus genitales, Manuel. Pero es que a veces me cuesta. Ahí te ganó la leche. Es que... Puede ser, puede ser. Pero es que me cuesta mucho el... A ver, claramente la mina me tiene que atraer. No es que cualquier amiga que me venga a la cama. Si la mina me parece linda y estamos durmiendo en la misma cama... ¿Qué? No sé, boludo. No, Manuel. Me pinta tirarle la boca, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Y debe ser por eso que no tengo amigas también, ¿me entendés? Porque me cuesta mucho solidificar una amistad porque me pinta, ¿me entendés? Me pinta, ¿me pinta? Me pinta estar con mis amigas. Claro, como si está disponible, ¿por qué no? Claro, claro. Si pinta un polo más, ¿por qué no? Igualmente, no es que lo digo que me hago amigas para que me inviten a dormir y garchar, verás. No, es que pinta, ¿me entendés? Pinta. A mí me pasa, pero yo creo que ha arruinado la mayor parte de mis amistades. Que, como vos dijiste, en su momento me rejuntaba con amigos, tenía un grupo de amigos todo y creo que por haber estado con todos, tipo, de repente, ya no está eso de, tipo, nos juntamos a tomar algo. Si me junto, sabemos qué va a pasar. O sea, yo siento que a la hora, por ejemplo, tipo, te pones en pareja, por ejemplo, tu cabeza está en esa persona y ahí, en un tiro me pongo a juntar, o sea, claramente por respeto a mi pareja, no sería en la misma cama, pero ahí no pasa nada. Pero, soltero, no sé si me gana la leche, porque, no sé si es por leche, pero es que me gusta el sexo, ¿me entendés? Me encanta el sexo. Amigo, pero ¿a quién no? Bien, pero... Pero también podés tener amigas. Vas a, claro, vas a, tipo, perder todas tus amigas mujeres. Y bueno, pero si lo hizo, si lo hizo es porque algo que quizás yo también quería, ¿me entendés? No es que, yo tiré un media señal, ¿me entendés? Media señal y si me lo sigue, ahí. Claro, para ustedes. De este gran amigas. Ustedes, puede ser, también. Es que, ustedes quizás están pensando como que de crudo la tiro. Como, che, pinta, no. Es como que, mini señales y si arranca, encárame así. Todos los hombres son iguales, boludo. Sabés que sí, amiga. Lo acabo de confirmar con Manuel. Sí, una vez invitaba a un amigo. Es lo que yo digo, boludo. Lo invité a un amigo a ver un partido, qué sé yo, tipo, a mi casa. Un partido a las 5 de la tarde, no sé, Boca, qué sé yo, no miro fútbol. Tipo, amigo, amigo de colegio. Y se quedó, tipo, hasta las 4 de la mañana. Tipo, yo, tipo, ay, chabón, andate. Y, tipo, bracito, todo. Y yo, tipo, chabón, por favor, andate de mi casa. ¿No es? Tipo, pedí tu lugar, no sé. Y, tipo, lo terminé casi hinchando, más o menos. Pero, nada, después me enteré que el chabón me quería tirar la boca. Los hombres creo que se confunden más rápido que las mujeres. Total. Yo tuve un amigo que la estuve remando por dos años. Que era, tipo, vivíamos, vivía en mi esquina. Vivía. Y era el típico de, tipo, salíamos a comer. Tipo, re plan de amigos. Pero salíamos a comer y metía manito en la ingle en el auto, ¿entendés? Ay, no. Pero éramos amigos. Y no había pasado nada. Y llegó un punto en el que, tipo, ya está, ¿entendés? Como que se notaba. De todos lados decía, ganas, ganas, ganas. Ya está, tipo, se tuvo que concretar, ¿entendés? Pero, posta que hasta el momento en que estuvimos, éramos full amigos, ¿entendés? Ay, qué paja igual. ¿Dónde da paja que, o sea, seguís siendo amiga de este chico? Sí. Ah, sí, sí, sí. Pero buena amistad o cogen. Esa es obvio, no lo veo mucho porque encima se mudó, qué sé yo. Pero yo lo requiero, tipo, desde que soy chiquitita. Claro. Que, bueno, pasaron, tipo, un par de cositas, pero no lo dejo ni de querer ni deja de serme amigo. Lo dejé de hermano porque se mudó, nomás. O sea, me daría paja, tipo, perder la amistad por narche. Es que no la perdí. Cero. Claro, claro, ahí en ese caso no, pero digo. Ey, no se olviden de mandarnos sus técnicas de chamuyo al 1176406260. Anímense a mandarnos que queremos escucharlo. ¿Cuáles son sus técnicas de chamuyo? ¿Cómo les gusta que los chamuyen? ¿Y cómo les gusta ser chamullados? Sus técnicas queremos escucharlas. Total, está para unos audíacos. Buenas tardes a todos, buen viernes. Más que una táctica, es un consejo. Yo tengo una frase cuando tipo quiero chamullar, que es... El no ya lo tenés, ahora anda y hacelo. Ya está. Total, lo máximo que te puede pasar es que te diga que no. ¿Qué pasa? No pasa nada. Corta. Abra y hacelo, no pierdas tiempo pensando... Ay, no, pero mirá si me dices esto. Anda y hacelo, mandate, mandate con confianza. Acá me dice que vos lo dijiste, que lo cagaste, pero que ella lo mandó primero, que lo aclara. ¿Ah, en serio? Ok. Bueno, bueno, está bien, está bien, lo aclaró. Che, perdón, ¿puedo escuchar un toque a producción? Que sé que es... Bueno, hoy producción está de novio. Vamos a darle un aplauso. Le mandamos un beso ahí a la novia que nos está escuchando. Pero bueno, a ver, te pusiste de novio hace dos semanitas. Sí. Calculo que tu novia nos va a dejar que nos cuentes un poco tus técnicas porque sé que sos un... No, a ver, a mí me pasó mucho que yo tuve mucho tiempo en mi adolescencia de novio. Entonces, cuando no estaba de novio fue en cuarentena. Entonces, más que técnicas en, digamos, boliche, yo tengo mucha técnica en Instagram. O sea, mucho más que eso no tengo. Igual, soy como Manu, soy más extrovertido, soy más de hablar. Me gusta mucho encararlo del lado eso, de la buena onda. Y que, bueno, yo creo que más que eso no tengo. Porque ya si tenés buena onda con la piba y te demostrás confiado, la piba lo nota y quiere, ¿entendés? Tipo, ya si te da, ya ganaste. ¿Sabés cuál es clave, Areca? Que estoy seguro que vos la aplicabas, porque sos un chabón que te hace reír, ¿me entendés? Y en un tiro hace reír a una mina en el boliche. Porque podés, con alguna boludez, con algún baile, con algún gesto, podés hacer reír a una mina y vos haces reír a una chica y ya tenés medio pie adentro. Eso va a ponerla. Como que un pie adentro ya está. O sea, la mina que la hace reír, vas a ganarle al lindo, al musculoso, al verga larga, al que sea. Si sos gracioso, ganaste, hermano. Igual es una realidad. Pará, ¿y a ustedes les importa que los hagamos reír? Ponele, ¿o no? Es que suma una banda. Para mí no reír, pero si puedo charlar con vos. Que no sos tipo la amiguita, tipo, ¡ay, sí! Y dices, ¡ay, ya está mi boca! Como que, qué sé yo, si vos sos una chabona, prefiero que quizá, en vez de que me hagas reír, que se pueda entablar una conversación con vos y te escuche y como que esté cómodo escuchándote. Como que quiera, en el medio del boliche, acercarte la oreja para post a saber qué está diciendo. A mí me pinta que sea interesante. Como que busco la... O sea, yo siento que soy un pie bastante interesante. Creo que juego por ese lado. No te hago reír. O sea, a mí me dicen que soy gracioso, a veces. Pero yo creo que la gente se ríe de mis desgracias. No de mi... No, no, posta. Yo creo que Martu se ríe de mis desgracias más que de mis chistes. Como que me pasa algo malo y lo torno a lo gracioso. Entonces siempre espero mis desgracias para tornarlo gracioso. No, solo gracias a vos. Pero como que me gusta... Yo, no sé, no sé. Siento que todas las veces que chamullé y salí con una mina, siempre pude tirar un buen tema. Soy una persona como que... Creativa. Claro, que sé dónde meter ese tema para que salga una conversación. Y siento que ahí es donde capaz tengo mi fuerte. En el no parar de hablar. Porque una vez me junté a una primera cita hasta que les conté que le dije que te puedo dar un beso. Y con la mina yo tenía unos nervios fuertes. Obviamente yo voy mucho a los detalles también, como ella me dijo. Me gustan los borsegos. Esa noche me puse borsegos. Entonces cuando me siento a tomar una cerveza esa noche, dije... Uy, boludo. Bueno. Se viene la parte importante. La de hablar, entrar en una conversación. Y yo no le voy a tirar en el medio de una cervecería. Hablando. Ay, qué buena que estás. Es como que... Si ya también sabés... Eso también es un tema. Si ya sabés que estás yendo a tomar algo con una mina. Y ya hay onda... Ya hay... Capaz no necesitas tanto el chamuyo. Sino más lo que dice producción. Como... Actitud. Actitud. Hablar. Sacar una conversación. Ser interesante. Escucharla. Yo creo que el chamuyo está ahí. Yo creo que yo chamuyaría mejor en un bar saliendo a tomar algo con alguien que en un boliche. Porque siento que yo tengo más afinidad hablando y sacando tema y escuchando que en un boliche tipo vueltita, hacerme el sensual. ¿Entendés? Porque no soy sensual. O sea, esa es la cosa. Como que tenés que tenés más para dar internamente. Claro. Siento que tengo más para dar internamente. Total. Bien, bien, bien. Para mí también mucho juega la autenticidad. Tipo como ser... Auténtico. Auténtico. Ser vos, ¿entendés? Como que te mostraste al bolsos y ya eso. Claro, como que no seas el mismo pelotudo que va y le da la vueltita y le da la cintura. Exactamente. Claro. Que un chabón te hable y te sale conversación clave. A ver, ¿tenemos un audio por ahí? Hola. Yo me di cuenta gracias a un amigo que me dice, ¿cómo te gusta bardear a la gente? Y después de eso caímos en la cuenta de que así como terminamos, pasándonos el Instagram, y eso y terminamos hablando y al otro día es como una conversación súper natural y súper fluida porque nos pagamos de risa de eso. Por ejemplo, el viernes salí, hay un chabón que arreglaba aires, ¿viste? Me dice, ¿vos qué estudiaste? ¿Ah, de verdad? Y le digo, ¿y vos? No, yo me puse en la empresa de aire acondicionado. Ah, no, le digo, vos sos el único de Revil puta, sos la persona que más roba, le digo. Y así, y después me dice, ah, la verdad que tenés razón, si crees que yo iba a pasar por para leer, bueno, no sé, cuestiones y nos cagamos de risa. Chamucha bardeando. Chamucha bardeando. La quiero. Sos un hijo de Revil puta, que eso se repasa. A veces, perdón, pero la aplico igual. Repasa eso. A veces tirás tipo una puteada y el chabón te la duplica, tipo. Sí, sí. Ah, ya. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Un poco de y de vuelta, tac, 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 como para... Ay, no podés ser tan pelotudo. Eso capaz es medio calentón. Igual bien, porque si te la devuelves es porque entendió el flam. Sí, si vos puteás y te putea, es como medio, ah, estamos en el mismo flam, ¿entendés? ¿Qué pasa cuando tirás la de bardear y la persona, ay, pará, qué pasa? Ay, vos decís, ay, no era, te quiero entrar, no era por ahí. Me entendés, como, me pareces linda, no era. Hay gente que no capta, tipo, pero viste que pasa mucho eso, tipo, de bardear al otro porque le tenés ganas, ¿entendés? Bueno, acá... No sé por qué, boludo, es como un mecanismo de... De defensa. Sí, no sé. Acá nos mandaban que... A mí se me ocurrió una, que se te rebaja un... No, pará. Claro, que para ella el chamuyo es llevarle la contra, tipo, llevarla por ese lado, a eso me mandan por acá. Es que llevar la contra es como un poco, tipo, no que la calentás de calentura, sino como de enojo. Como que si vos le llevas la contra a la mina, la mina está como, uy, este pelotudo, me entendés, como que... Sí. Y hay gente con la mecha re corta encima que, tipo, se re saca. Ay, sí, pero para mí ya en un momento me gedea. Que si cada cosa que digo va a salir la misma pelotudo a decir, ay, náquer, ay, bro, cortála. A mí me la rebaja, tipo. O sea, hay límites y hay, o sea, una vez, bueno, dos veces, a la trasera ya me canso. Claro. A mí prefiero que me lleve la, la, ¿cómo se dice? La no contra. La no contra. Que te siga. Que me siga, que me siga. Sí, yo no sumo que me das la contra. O sea, séme la para hacerme entender como, ay, qué hiciste. Pero no me rompan las bolas. Si cada cosa que digo me la vas a contra decir, me la corto. Sí, sí, total, total. Y una paja de chamullar por Instagram es que capaz no entiende tu humor, ¿entendés? Y eso es una paja porque hablando por chat, capaz no entiende lo que le decís, ¿entendés? No entiende si hablas en chiste o no. Es que hay diálogos que van acompañados de caras también. O gestos que capaz que te hacen entender que, tipo, te estoy chamullando, te estoy jodiendo. Y capaz en un tipo, si lo escribís, el otro como que no la... Claro, y en WhatsApp te volví a tener ese sticker, pero en Instagram no. Sí, no hay nada. Yo creo que si fuera un chabón soltero, si yo estuviera soltero hoy en día, creo que la manera en la que chamullaría sería totalmente capaz, si la veo en el boliche o le consigo el Instagram, hablarle un toque, ver si hay buena onda, invitarla a salir si te dice que sí. Porque vos cuando invitás a alguien a salir, la invitás a salir. No es que le decís, tipo, hey, nos juntamos, tranqui, a tomar algo. No es, tipo, che, ¿tenés ganas de ir a tomar algo a la noche? Ya sabés que es a la noche, que la estás invitando a tomar algo, es como, la estoy invitando a salir. Si te dice que sí, yo jugaría ahí. O sea, yo jugaría en el bar totalmente. O sea, ese sería mi chamullo hoy en día. ¿Y un bar? Fiesta, Instagram bar. Yo te juego ahí. Y ya la viste en una fiesta. Quedaste un poco interesante porque si a la mina le gustaste el boliche y no te le tiraste, obviamente podés decir, che, que pibe pelotudo, como también podés decir, uy, me quedé con un toque de ganas, ¿me entendés? A mí me pasa que me quedé con un toque de ganas. Tipo, si tuvimos un rato charlando y se notaba que era una conversación chamullera, porque vos notabas hablar con un extraño para pasar un buen rato en el boliche. Tipo, si vas es porque, ¿entendés? Y termina la conversación y no hubo nada, es como, me estuviste media hora acá parada charlando y no me hiciste ni un beso, ¿entendés? Tipo, todo lo arrancamos para algo. Pero bueno, son opiniones. ¿Qué pasa cuando te la jugás, te acercás, le dijiste, voy a parar y ya la mina mira para otro lado, ¿viste? Que decís, ah, acá yo no, me bajo, me bajo, me bajo, digo, chao, me voy. Y sí, pero hay mucha gente, viste, que no entiende esa señal y le sigue y le sigue. Y cuando tus amigas. Hermano, no quiere. Y hay veces que tus amigas también te rescatan y te la siguen, tipo, intentando. Una vez que tu amiga ya te sacó de ahí, es como que no sé, les cuesta mucho los pies. O están empecinados en que quieren eso o no entienden cuando la vida no quiere. Eso es un poco raro a veces. ¿Saben cuál para mí me parece nefasta? La manera de chamullar, la que tira, la nada que no te tironda en toda la noche o no te habló y te habla para after. Como, che, ¿hay after? No, me estás hablando porque tengo auto y no sabés cómo poronga volverte con tus amigas. No me hinché las pelotas, ¿me entiendes? El copo quiere coger, boludo, con vos. Pero no te conozco tampoco, ¿me entiendes? Tipo, no. Ah, si no la conocés, no. Claro, ahora si te conozco y le mandás un mensaje de sale after, me rece, va. Me rece, va. A mí me pasa que tal vez es un pie con el que ya estoy, chonguito, y después durante la bolcha ya es el difícil el hijo de puta, ¿viste? Como que sí, pero no, pero sí, pero no. Y después me manda a sale after y la verdad que tipo, me hiciste el difícil, ¿entendés? Vamos, vamos. Sí. Por acá quería hacer, pará, tenemos un audiecito para... Tenemos dos. Ok, vamos a escuchar uno. Hola, ¿cómo están? Yo creo que la mejor forma para que me chamullen, la que más me gusta a mí es, por ejemplo, que la persona que me ha hecho muy ya tiene que ser como que me cuente cosas que él sabe. O así tipo, que sea inteligente, es como que me reencanta, además de encararte así de una, sino que tipo, se te ponga a hablar así, te hable de cosas interesantes así, no sé, de política o de lo que a él le guste, qué sé yo, pero que te hable y vos sientas como que, guau, sabe mucho. Gracias por el programa y muy lindo, lo estoy escuchando. Muchas gracias. Me tierna. Si me llega a hablar de política me mato, literalmente, o sea, me llega a hablar de política me mato, pero me gusta, es verdad lo que dice, a mí me, es lo que te dije antes, a mí me gusta que la persona con la que estoy hablando o me esté chamullando sea interesante. O sea, como que, no sé si soy interesante, pero capaz en un tiro voy y le digo, no, mirá, trabajo acá, hago un programa de radio con estos chicos, me gusta salir los viernes, me gusta hacer lo otro, como que si venís y me decís, no, no hago nada en toda la semana, no hago ningún deporte, no estudio, es como que digo, aburre. Siento como que tiene que haber por parte algo de admiración por la otra persona para que te parezca también atractiva. Si es tipo, che, ¿y qué haces en tu semana? No, estudio algo que no me gusta, después vuelvo, duermo una siesta, me miro una serie y me voy a dormir, eso todos los días. Ay, no. Que hable de sus pasiones o intereses. Sí, que sepa de lo que está hablando y que también a mí me gusta como que, eso igualmente a mí por mucho tiempo no sabía que era importante y me pasaba mucho, como que hable bien, ¿viste? Como que tenga una manera de hablar que sea cómoda escuchar, ¿viste? Que no sea un simio. Claro, que no es un simio, exactamente. Che, alguna vez, o sea, yo voy a preguntar porque lo leí y me pasó. Yo he conocido un amigo que se ha juntado con una chica, el pibe, a mí me da igual la política, no quiero hablar de política, el pibe era recontra peronista por familia y no sé por qué le preguntó sobre política y la amiga le dijo, no, yo vango a Macri. El chabón se calentó y se fue. Tipo, no le cabió que vangue a Macri porque él era peronista y se fue. Ok, muchas cosas encontrado. No hay que mezclar, no hay que mezclar. O sea, la verdad que viene ahí la piba que se lo sacó de encima rápido. Sí, pero perdón, voy a decir algo. Yo no puedo entender el fanatismo político porque de verdad no lo siento, pero entiendo mucho que la gente que posta, tipo, lo siente, es como, no sé, lo mismo que Boca de River, si sos muy fanático de River y te viene una de Boca, capaz te la querés cortar, que yo no lo entiendo, amigo, pero posta que hay gente que sí, ¿entendés? Es como que pasión, ¿entendés? No me gusta eso de Boca. Lo mismo capaz que la política. Pero a mí no sé si me importaría dónde es. Yo me chugo en huevo. Igual tampoco le preguntaría, o sea, prefiero entrenarme después, no quiero saber. Hay gustos que son un poco relevantes también, tipo, me chugo en huevo si te gusta Macri, a mí me gusta Perón, ¿entendés? De acuerdo. Ahora vamos con el saludo. Buenas tardes, ¿cómo va? Un saludo ahí para todos. Nada, eh, técnica de chamuyo, simple. Pasan el cheboli, miradita, miradita va, miradita viene, acercás de poquito, si querés te subundir un amigo, acercás de poquito, ahí, espaldita con espaldita, tirás unos pasos, en un tiro te das vuelta, y si te mira y está todo piola, le empezás a hablar corte, qué onda, tranca, ahí, poquito. Le invitas a bailar, un toquecito, ahí, tranca, y después si pinta, y después, y después. Ok. Ey, es clave, creo, tener ese amigo segundero para el chamuyo. Como que pone, yo salgo con Manu, imagínate que estamos los dos solteros, le digo, che Manu, mirad, me gusta esa piba. ¿Y ti vuelta, bro? O sea, la aposta es que, me mandaría un poco, buen baruto, buenardo, pero como que, viste cuando tenés amigo que te segundea, yo voy con esta, vos va con la otra, la sacan a bailar los dos, es como por lo menos entretienen las dos. Porque viste que hay muchas chicas que tampoco les gusta dejar a su amiga en banda. Hay muchas minas que salen mano a mano con una amiga, y si te viene un chabón a chamullar es como, no me dejes en banda. No existe. Che, alguna vez estuvieron... O sea, va, perdón. No, por lo menos en mi grupo, si sos algo con una es tipo, plis, no, chapes. Hasta que veas que yo, tipo, por lo menos, no encuentro a alguien conocido, o lo que sea, tipo, que lo conozco. Para mí, jamás. Amigo, no me quedás sola, ni en pedo. No me dejes, hermana. No, quedate conmigo. Bueno, pero por eso le estoy diciendo, te cademos con Manu, yo te agarro a bailar a Martu, Manu te agarra a bailar a vos. Claro, pero sí. Y las dos les gusta, se miran y es tipo... Es que rara vez. Rara vez a las dos les gusta. Rara vez. Claro. Ay, qué paja. Capaz que a las dos nos gusta el mismo, capaz que nos gustan al revés, boludo. A veces hay un switch ahí. Hay un switch, chequé piole el switch. Puede haber un switch, boludo. Igual a mí me gusta, tipo, estás bailando en rondita y que caigan y entran a la ronda, bailen. Esa es buena. O caer a la ronda, bailar. Pero también es súper awkward a veces, como que yo estoy en un boliche. Pero si ves que nadie te la sigue, que sé yo, te vas bailando. Como llegaste, te fuiste. Corta, entrate bailando y te vas bailando. He estado en boliches donde mis amigos me han dicho, tipo, che, vamos a esa rondita. Yo se hundeo, obviamente no me echamos yo ninguna, pero como que siento que nos metemos en la ronda y a veces que la mina es tipo... Y bueno, a veces que sí, te va a pasar. Dale, boludo, pero tirale unos pasitos a los pies, por lo menos, como para que se entretengan un poco. Es que no, ¿sabes lo que pasa? Con un buen tema igual. Que con esos pasitos muchos se confunden. Y ya, tipo, encaran, ¿entendés? Porque sos buena onda y le das una chance a bailar. Claro. Ya, tipo, no. Yo cuando no quiero que se confundan es tipo, cero contacto visual. Ok. Tipo, capaz te bailo, pero... Pero cero los ojos. Pero poco contacto visual. Para mí eso es importante. El contacto visual, posta, es importante. Y como dijo en el audio, para mí, chicos, fuera de jugar espalda con espalda, garpa, nasi. Sí, yo la uso, yo la uso. ¿Cómo espalda con espalda? Claro, que te empiezas a bailar espalda con espalda y le tocas la vainilla. Un culazo ahí. Claro. O sea, no un culazo tipo... Sí, 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 va duro, va duro en espalda con espalda, coincido en él. Ok, me guardé esta pregunta, capaz es un poco más para ustedes, que la leí hace mucho tiempo en Twitch. El tema es cuando sos mina y querés chamullarte a una mina. No sabés si pinta para ese lado. ¿Cómo carajo chequeo eso? Claro. El detectador de paquis. Yo tuve una vía lesbiana que se da cuenta. Tipo, se da cuenta o busca tipo alguna pulserita o algo que tenga. Pero le preguntaría después, ¿cómo haces? Es que es lo mismo que los gays, tipo, te das cuenta cuando valían. Las chicas tienen eso. Mi exnovia... Los gays también, eh, tiene un radar. No, no, pero mi exnovia tenía un radar, pero no le erraba nunca. Me decía, estábamos a la distancia y me decía, gordo, ese es gay. Y después, ¿vos vas a hablar con el chabón? Es tipo... No, no es gay. ¿No? Tipo, yo le digo a ella, no, boludo, a cero... Es gay. Y después va, habla dos minutos, era gay. Igual siento que hay cosas que las mujeres capaz notamos más por... Claro, tiene como un mojo. O tema, tipo, no sé. Pero a mí también igual siento como que capaz me cuesta un poco. De hecho, hubo un momento en el que, bueno, ya lo conté. Y como que me costaba también como identificar, tipo... ¿Le gustan las mujeres? ¿Le gustan los hombres? ¿Le gustan las dos? ¿Me está chamullando o me está haciendo copada? Es que... Entonces, esperaba... Yo siento que si fuera gay, ponele, me recostaría como animarme capaz a ver si esa persona también... O sea, como que siento que es un poco más difícil capaz, ¿me entendés? Es como que... Sí, para el hombre... Para encontrar ese... Ese... Yo que... Ese approach. Es claro, ¿me entendés? Es como un poco más... Sí, para mí el hombre... Para el hombre, para el hombre gay, es mucho más difícil. Y me da mucha pena, porque me ha pasado a mí de ver en boliche como que... Un chabón va así, quizá medio afeminado, le da dos vueltas a uno y es tipo... ¿Qué te pasa, chabón? Ay, qué agradecido. Pero ahí ya te das cuenta que el chabón tiene un... Pero... Andás a ver cómo se lo toma el chico gay, que nada más lo que quiere es encontrar a alguien con sus mismos gustos. Y quizá eso le da como un miedo y quizá no encara más porque le pasa siempre lo mismo. ¿Qué te puede pasar? Es hasta que encuentre y vibre con alguien parecido y ahí recién, ¿me entendés? Bueno, hace poco me pasó que mi amiga de una piba en el boliche, que la conocía en el boliche, me dijo, vos sos dos, me llevo a tu colegio, soy más chica, qué sé yo. Hoy nos hicimos re amigas, tipo ahora somos re amigas, pero me pasó que cuando se las presentan a las chicas, me dijeron, tipo, ¿son amigas o se chamullan? ¿Tipo, estás segura que no te está tirando onda? Yo que me quedé como... Ay, ya. ¿Será que me está chamullando y yo no me estoy dando cuenta? ¿Y te estaba chamullando? Y después se lo dije, le dije, ¿sabés que las chicas me dijeron, tipo, no sé si me está si se chamullan y somos amigas? La piba se cagó de risa y dije, bueno, no, somos amigas. Pero me pareció un flash que capaz me pudiera estar chamullando y yo como... No me di cuenta. Claro, total. ¿A ver ahí? Para mí es re como dice Manu, cuando ya sentís como un poquito de admiración por otra persona, es ahí. Es ahí. Tal cual, boludo, tal cual no hay nada. No hay nada que me guste más que admirar a la persona que tengo al lado. Como que eso no se compara con nada. Es decir, que los dos se mantengan proactivos, que los dos compartan sus propias cosas, está buenísimo, está buenísimo. Y que mucha gente tiene como una relación o el... O bueno, justamente hablando del chamullo, yo no te estoy pidiendo que cuando me vengas a mi chamullo me digas, yo soy ingeniera náutica, porque me importa un culo. Pero que me digas, no, mirá, qué sé yo, me gusta leer, me gusta ir al cine, me gusta estar con mi familia. Como que esas cosas me generan admiración. No que tengas un título, ¿entendés lo que digo? Como que la admiración es un... Que no tiene que ser un logro, digamos, sino tipo algo que le gustó. Claro. Hay cacha. Che, y pregunta, chamullos totalmente guarangos. O sea, ese chabón que viene y te chamulla guarangamente, ¿les ha pasado? ¿A qué te referís? Como el que va y te tira, no es como estábamos hablando, capaz te da una vuelta, sino que directamente te tira algo bien guaranguela. El guaranguela siempre va de la mano porque te apoya atrás, ¿viste? El guaranguela, el que viene te agarra la mano por alrededor del cuerpo y te apoya y después te dice, ¿cómo me dejaste? No, sí, que te apoyen en el boliche, si me ha pasado, pero no eso de venir y tipo a monosearte, decirte que ganas de, no sé, boludo, hacerte mierda, esas cosas. Me apoyaste el boliche y te pongo una trompada. Bueno, pero puede pasar, boludo, que te va una vueltita y aproveche y te lleva contra él, ¿entendés? Sí, obvio, obvio. Y es tipo, ay, bueno, pero guarango, tipo, te quiero hacer mierda, no. Pero porque siento que en el boliche, tipo, tenés que ser uno subicado para ir y decírselo a alguien que no conoces. Total, perdón. Y así, perdonen, eh, perdonen lo inapropiado, pero así que le hayan pellizcado el culo o agarrado el culo, así, y nunca les pasó en el boliche. Sí, 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 me pasó hace tres semanas, literal, que pasé caminando y digo, me estrujo el orto, ni siquiera era un chabón que me estaba llamando, y agarré y le dije, ¿qué mierda te pasa? Y me dijo, tipo, yo no hice nada, tipo, y yo sentí como era él, me estrujo el orto a mi vuelta y era un chabón que tenía dos metros. Y no hice nada más que decirle eso, después cuando volví lo vi y le dije, ¿a vos te gustaría que te vanoce en el orto? Entonces, ¿por qué mierda lo hacés? Tigo, me reenojé, pero porque sentí como que me había penetrado, boludo. No, en eso, me hago unas ganas de pegarle, pero después de lo de dos metros... Es que le pegué como un empujoncito chiquito, pero dije, tampoco le voy a pegar una trompada, tipo, ya está. Ay, no, no. Tampoco, ¿qué se realiza? ¿Qué pasa para vos, Mati? Imaginate que estás con Marto bailando y la nada Marto hace, ¡ay! La prenda del orto, se da vuelta, un mono de dos metros, así, todo gigante. ¿Tengo que cagar a trompadas? Bueno, ¿nos podamos a palos o nos cagó? Si somos dos. Yo me tengo que cagar totalmente a trompadas y si, bueno, el mono me llega a cagar a trompadas, me cagará a trompadas, pero yo tengo que defender a mi novio. Sí, obvio, banco. Igual, o sea, me pasaba más tipo matinee, ¿entendés? Como que cero... Sí, pero matinee es un asco. Siento que igual en la matinee tampoco se hace tanto como antes. Claro, a ver, ya está. Como que se sabe que no da a tocarle el orto a alguien, ¿entendés? Pero sí me pasa, capaz tipo chapando el bolche, que capaz tipo te bajan a agarrarte el orto y sinceramente ya, asco me da un poco de chapar el bolche como para que encima me estés amaneciendo el orto, te subo un poco la manito. Tipo, no me gusta. Sí, sí, sí. ¿Tenemos hoy algo? Hola, chicos, ¿todo bien? Acá ando escuchando el programa. Para mí una muy buena es la del cuida, el que estás en el boliche y por ahí te ve que te están empujando o estás full incómoda y te tira la de, che, querés venir y vas para acá y te empiezas a hablar y te sentís cómoda. El cuida es buenísima, muy buena. Y yo diría, una mala es el que va y prueba con todas tus amigas en la rondita y va y le pregunta a una, se le tira, no, lo rebotó bien y le va a la otra. Y así por todas tus amigas. Ni tira, ni tira. Vamos a grupo. Pero bueno, muy buen programa, chicos. Los van con una panda. Muchas gracias. Reci a las dos cosas. Yo siento que los pies como que tienen un deseo de ayudar. Como que les gusta ayudar. Queremos estar para ustedes. Claro, les gusta. Estoy como que reci. Yo también reci las dos cosas. He jugado mucho la de ser tipo cuida. Voy a ponerle, está muy en pedo y es como, tranca, yo te cuido, ¿me entendés? Y esa garpa un poquito. Y después la que decía del grupero, conozco a una persona que ponele, ha ido a... Lo he visto, lo he visto. Un grupo de cinco minas, una, no, otra, no, tres, no, cuatro, no, cinco, no. Otro grupo, una, no, dos, no, tres. Ay, qué paja, bro. Hasta que una le dice que siento, ¿te vas? Pero ahí quedás como el leche máximo. Eso es lo que hablamos, tipo, misión chapar, ¿entendés? Sin importar contexto, sin importar quién, sin importar amigas, nada. Me pasa con lo del cuida, que si es un pie que no conozco, como que también es un poco raro, ¿entendés? Es raro. Si me ven a dar una vuelta a Manu y yo no lo conozco, y Mateo que no me conoce, me dice, tipo, veníos para acá. Es como que estoy incómoda con los dos. Pero si es mi amigo, o si es, tipo, crear un conocido que me quiere, como, ayudar, bien. Pero si no lo veo a dos, como... Me muero en amor. ¿Saben qué? La que he jugado rápidamente, muchas veces, poné, en el verano, que hace frío, en la noche, en la costa, eso es la de darle el buzo. Ay, sí, me encanta, me parece re tierno. Y que se lo quede, que se lo quede, porque si te lo queda, la tenés que volver a ver, ¿entendés? O sea, darle el buzo. Bien pedo, me cago de frío toda en la costa. Bien pedo, le doy mi buzo. Bien pedo, le doy mi buzo. Para ver si la peloduro esta se lo va a llevar, no me contesta más su mensaje, y mi buzo de 10 lucas se lo llevó. Depende de la persona, también es una peluja que te acaban. No se la vas a dar a una mina que está caminando ahí por la calle. Claro. Con el que, no sé. Con el que estás, ponele, tipo, una chonga. Bueno, una chonga, bueno, eso puede ser. Pero si yo, vamos a poner un ejemplo, pum, salvo a Naná, Mar del Plata, me chapo una mina, salimos caminando, se está acabando de frío, ¿le doy mi buzo? Es tipo, ¿llegamos? Me lo das. ¿Qué es ese ruido, chicos? Están agujereando arriba. Yo pensé, tipo, el terremoto. En un momento dije, se cae el edificio. No, juntale, juntale. Escuchen, algo que yo quería decir es que vieron con lo del cuida. Bueno, yo creo que a los hombres, como dijo Martu, nos sale solo. Como que no es que, yo por lo menos, no lo hago buscando algo. Porque, por ejemplo, lo que nos pasó cuando fuimos a la Bituinas, que es una fiesta que nos invitó Mate, a mí me pasaba que estábamos en un lugar donde estábamos muy apretados en la cola y yo veía que una chica estaba como muy incómoda, era más chiquitita que todo el mundo y como que le estaban reapretando y yo como que estaba más preocupado por que ella estuviera bien que porque yo estuviera cómodo, ¿me entiendes? Y era tipo, che, déjenla respirar, que es chiquitita. O sea, como que no lo estaba. Es chiquitita. O sea, porque era chiquitita de cuerpo, ¿me entiendes? Y no es que yo lo estaba haciendo porque quería entrar y chaparme la... Es como que nos sale eso un poco a los hombres. A mí me gusta, o sea, como que suma puntos, ¿entendés? De una. Por acá dice, hubiera llegado un buzo, amiguita. Para mí, es que es lo que te digo, no estoy diciendo que le des un buzo a la primera mina que te cruzaste por la calle y tenías frío. Es que yo creo que cualquier persona que... O sea, si te prestan un buzo, decís, ay, digo, qué tierno. Y en tal caso, si no querés que te lo lleves, se lo pedís cuando llegaste a la avenida, ¿me entiendes? Cuando ya llegaste a donde todos se separan. Pero... Bueno, eso sí. Yo digo, se lo dejás a la mina con la que ya pegaste onda, tenés el Instagram, te pasó el número, y voy a decir, te roba el buzo. No, yo sé que si mañana la voy a ver en la playa, te lo dejo, pero... No, es una random, no. Pero nadie habla de random. Yo pensaba de eso. A mí me repasa, tipo, yo voy a ir a negociar, paso todo el verano ahí, y por más que salga con un play, se lo salga abrigada, se hacen las 6 de la mañana, me recado de frío, y me han dejado buzos también, tipo. Aparte, lo mejor del buzo es el perfume que le queda, por favor. Eso también. O sea, dar un buzo con tu perfume, que la mina lo huela y digo, qué lindo olor. Después cuando te lo devuelve, yo he dado un buzo alguna vez a una chica, que se lo di, lamentablemente no pasó nada, como que no quedó en nada, fue como una noche medio de... Pero quedó en nada. Uy, teo. Claro, fue como una noche de... Viene por acá, viene por acá, viene por acá, pero le dejé mi buzo, nos vimos como en una juntada social, donde coincidíamos, me lo trajo en una bolsa, limpio, lleno de su perfume, y lleno de kinders. Qué amor. Ay, pará, se fuega. No me preguntes... Qué onda. No me preguntes cómo no terminé... Eso es porque no sé chamullar y bueno. Claro, porque... Ay, amigo, pará. Si te quedó lleno de kinders, boludo. Si no terminás estando con esa chica, después de que ella te hizo eso, mate, tipo, tipo, clases de chamullo, o sea, andá. Sí, porfa. Pero yo le estoy diciendo que no sé chamullar. Me lo habrá hecho de amigo, mate, sos, boludo. No, no de amigo, sabía que, bueno, le meté el buzo, me tiró esta, dale, pero es como que, es lo que te digo, no sé chamullar, boludo. Pero bueno, yo me quedé un poco de ganas de escuchar a los pibes, boludo. Mándenos un táctica audio al 1176406260, me quedé con ganas de escucharlo a los pibes cómo encargan el chevoli, boludo. Se están animando a todas minas, ¿qué pasó? Las minas se la vangan ahí mandando a otros, ¿eh? Para mí que tenga la iniciativa, una mina suma una cantidad de puntos, pero no que vengas y me das, ¿chapamos? No, que vos vengas y me, vos quizás a veces me des la vueltita, o que me das, che, vamos a tomar algo a la barra, como que me lleves. Hay chabones que también no les gusta eso, como que todo lo contrario, ¿entendés? Como que hay chabones que se las resuye, hay chabones como que nos intimida, capaz. No, como dijo Mate, quizás los desestructura, pero lo distinto a veces ya es bueno. Ok, no sirve, nunca lo hice, pero algún día lo haré. Igual también va por el lado de, así como nosotros tenemos ganas de estar con una mina, quizás vos como mina tenés ganas de estar con un pibe y quizás te lo perdés porque el pibe quizás no va, porque eso le da o miedo o no tiene iniciativa o qué sé yo, y te lo perdés vos también, o sea, se lo pierden los dos. Si vos podés tener ganas, podés ir solita, buscarlo y fijarte la manera de cómo entrar. Corta. ¿Qué? Disculpa, no sé qué, necesito esto, necesito un pucho, necesito fuego. Uy, la del pucho. La del pucho, la del pucho, la del pucho. La de la cantidad de veces que habré dicho chicas fuego teniendo dos fuegos en el bolsillo. Yo quiero que Domi cuente la de su verdadero fuego. Yo sé una tuya que usabas con un fuego que fue de las primeras veces que te conocí que me quedó grabada y no, ahora me acabo de dar cuenta cómo no lo contaste. Amigo, porque no, porque no me acordé que lo tenía, porque hoy en día no lo tengo. Lo voy a volver a comprar. Tenía un fuego que decía, tipo, lo compré yo así, una etiqueta que decía, tipo, en inglés lo decía, pero decía, tipo, como que, si querés cogerse, en realidad cuando me lo devolvés. Tipo, if you wanna fuck, smile when you give me the fire. Tipo, back. Entonces, mirá que el tipo, ay, a ver qué dice. Qué bueno, boludo. Es como el ring for sex. No la copies. Es como el ring for sex. Pará, yo te la copio, qué onda. Es mío. Y cuando, o sea, vos le dabas el fuego, el chabón te sonreía, qué pasaba ahí? O sea, qué seguís? Y no, y ahí es un chamuyo, porque si es en el medio del boliche, tampoco me lo iría a estrujar al baño, boludo. No. Estrujar. ¿Vamos? Sí, sí, pero capaz se pide en el Instagram y bueno, después pintaba. Sí, puede ser. Sí, 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 pero eso, lo que dijeron recién ustedes, ponele, me pasa que después de unas miraditas, después de notar que hay onda, si el chabón no activa, yo activo. No sé vos, tipo, si a vos te va a ponerle para ir y... Y activar ahí de una yo, no, ni en pedo. Yo si no me voy a hablar, después de algo notorio, algo notorio, yo voy. Claro. ¿Por qué me mirás? Es que igual a Marlo la veo el perfil de ir a hablarle. Es que yo te juro que si salgo es para bailar, ¿entendés? Me chupo un bobo de chamullar. Pero también porque, qué sé yo, estoy toda gana de coger, capaz lo hago, pero digo, no sé. No, igual que cuando estaba, creo que cuando no estabas de novia, tampoco eras muy de chamullar o eso. No. No, siempre fue tranqui. Igual yo también, siempre fui muy tranqui. Es como que, yo creo que si no estuviese de novio hoy en día, no me hablaría con una mina hace un año y medio, literal. No, para mí ya te lo hubieses rebuscado, amigo. Tipo, hubieses aprendido. Hubieses aprendido. Si yo no entera soltero, dos, tres fines de semana que salís conmigo, ¿sabés cómo te pongo al margen, papito? ¿sabés cómo te pongo al margen? Mar, ponéle a poco. Decí que tu novia me cae bien, boludo. ¿sabés cómo te pongo al margen? Te pongo a bailar, te clavo una ropilla. Martina, pero yo te respetaba, negra. ¿Qué te iba a decir? Yo no tengo ni que salir para que me pase eso. Ay, bueno, me la están tirando más o menos a mí, es como que estaba diciendo. Claro, a ver, yo no estoy, claramente. Tiro a Manu, me calvas con mi novio, tío. Chavala, que llevamos su pareja, tío. No, ayer, no, chicos, ayer nos pusimos a ver una peli, dos, tres, el amor que me transmiten estas dos criaturas. Yo me dormí, una peli así, Mar, claramente, a los cinco minutos le chupó un huevo a la peli, empezó, empezó a bailar, pero como que, aunque esté dormida, sigue haciendo cosas románticas, tipo, aunque esté dormida, le pone la manito, le cambia, y no sé, como que mate re, así, mirando la peli con... Mar babeando. Sí, Mar babeando, y estoy seguro que la ve y como que le gusta 100% más, me entendés, porque, no sé, yo, no sé, habré visto media hora la película, me dormí, me levanté en el final y me puse a llorar, tipo, con la madre e hija, me agarró como, ¿cuál vieron? Uy, qué flan la película que vimos ayer. Ojo con lo que van a decir, la de Everything Everywhere, All At Once. Algo así, Everything Everywhere, All At Once. Esa es la que dijiste que estaba en el cine o yo estoy loca? está en el cine, como que todos salen llorando, gritando. Amigo, no sabés que busqué en la cartela de ayer porque quería ir al cine hoy y no encontré. Hay películas re mierda en el cine. Ok, a ver, escuchamos ahí el audio. Qué onda chicos. La verdad que a mí me importa mucho más cómo es el chabón al irse. O sea, listo, me encaraste, chapamos, lo que sea, y terminamos de chapar, se da media vuelta y se va. O sea, no, eso le la baja un montón. O incluso, no sé, cuando las rebotás y se enojan, te ponen cara de horto, no, no pinta. O sea, es verdad, pasa bastante que yo he visto como que va el chabón, la mina le dice, ¿no? Y es tipo, ¿qué te pasa? ¿Me entiendes? Tipo, le tira. Pero igual también es como que lo que decía, lo primero que dijo de capaz, te chapás al chabón. Y el chabón termina de chapar, se da vuelta y se va. Ah, o sea, lo veo mal como también lo veo bien. Porque es como que, y si solo quería chapar. Pero no haces, o sea, terminás el beso y te vas. No, bueno, tampoco así. No, bueno, la mina dice eso, bro. Yo por lo menos le digo, después te busco. Si querés, no la buscabas, pero después te busco. Después te hablo. O sea, igualmente, ¿sabés la cantidad de veces que me ha pasado? De ni siquiera, tipo, irme a chamullar a una chica, por ejemplo, que la vi, me pareció linda. Me le acerco y no le digo ni, ¿eh? ¿Qué pasa? Y no le digo ni A, que no le digo ni, que no le digo ni A, y la chabona ya me mira con cara de culo. Como que me acerco a la ronda, quizá le doy una vueltita, y me hace tipo, esta y me saca la mano, y me mira con cara de culo, y me cierra de la ronda de sus amigas. Full hortiva. Full hortiva. Full hortiva. Full hortiva. Esas personas que, ¿viste ese grupito que siempre hay uno en cada boliche? Esas tres rubias, que arquean la espalda así, hacen tipo, y cada persona que se les acerca, la cierran del grupo, y lo miran con cara de arco, digo, que sos, que me ponen. Pero si la rebotaste, no se va a quedar bailando, si la rebotás, no se va a ir riéndose. Obvio, no se va a ir riéndose ni quedar bailando, pero tampoco es para bardearle, y decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué me rebotás? Claro, no, cero. De una. Bueno, por ahí estaban poniendo, ¿cuál es el Instagram de Domi? Claro, ahí, como dice en chat, hagan la famosa Domi. Busca el retro Instagram, y a partir de nuestro Instagram, entre nosotros, ahí está, si ustedes van entre nosotros, si se fijan ahí todos los que seguimos, estamos nosotros cuatro. Pero bueno, ¿tenemos algún audio más para ir cerrando con esta ronda? Yo me quedé con algo para decirlo, después lo digo. Dale. Bueno, voy a contar esto, aunque me da vergüenza. Mi nombre es Muriel, entonces, estaba en una en un boliche, y me dice, ¿cómo te llamás? Y le digo, Muriel, y me dice, ah, como la vieja de coraje, el perro cobarde. Sí, pero, guardatelo ese comentario, me pareció, no, ahí me fui. Ay, Dios. pero me rellamuchan con el Toretto, chicos. Ay, sí. Ay, ¿qué es el Toretto? Me tienen harta. Dominic Toretto. Ay, como Toretto, sí, como Toretto. ¿Te llamás Dominic Toretto? Ay, Martín. Toretto, en la película, se llama Dominic Toretto, y Domi, se llama Dominic. Chicos, lo que acaba de pasar, no lo puedo creer. Sí, o sea. Yo me llamo Dominic, ¿ok? Y hay un personaje rápido, si fuera eso que llamaba Dominic Toretto. Ay, yo nunca vi rápido, si curioso estaba hoy. ¿Vos te llamás Dominic? El nombre es Dominic. Con C. Obvio, Manu, que es Dominic y Dominic, pero, pero bueno, pero, bueno. Le tirás un Dominic Toretto. Muchos Maracancha, mucho con qué lindo nombre, qué original, la verdad es que no es un nombre que escuchás todos los días, y después el otro lo tenés, ay, como Toretto, sí, como Toretto. Ay, no, ese es como el virgen, para mí es clave la de, che, qué nombrazo. Es que me también me la dice. Y te gusta, y te gusta. Sé que tengo un nombre que no es muy común. Igual cero, o sea, para mí no la baja, como Toretto. No, pero me, no, no es que la baja, pero me cansó, porque todos me lo dicen, ¿entendés? Igual le murió el coraje del perro cobarde, tipo, re específico. A mí, ponele, sí, ahora me acuerdo, ¿viste que vos me preguntaste antes, Manu, un chamuyo que me la haya rebajado? La paz no es un chamuyo, pero ponele, me estaba hablando con una mina, mi apellido es Guasconi. De chiquito, pará, de chiquito, los grandes me jodían con Guasca, Guasca, Guasca. Me parece una estupidez bárbara, tipo, ya hoy en día nadie me jode con el apellido, porque es como, ya somos grandes, ya maturamos, pero una vez vino una mina, estábamos chamuyando, el chamuyo me la está re chamuyando, y la mina me dice, como que le digo mi nombre, y me dice, ay, Guasquita. Y yo me quedé como, qué horror. ¿Eh? ¿Eh? Ay, me da un poco de asco, Guasquita. Es como decía la chica, tipo, guardátelo en el comentario, ¿me entendés? Qué horror. No, bueno, lo que quería decir, es que, ayer me puse a pensar en esto del chamuyo, y me puse a pensar lo que la baja, tipo, el pie que te la agita mucho por chat, y que cuando se ven, nada. Tipo, hay algunos que, perdón, pero que ni te saludan, ¿entendés? Que mucho chat, cuando te vea, cuando te vea, cuando te ven, tipo, hay algunos que no te saludan, y hay otros que te saludan, pero que no son nada, tipo, ¿para qué me pones expectativas, y me las quitás, y después, tipo, vas a hacer un cagón? Yo soy raci. A mí me pasaba, que capaz, tipo, no quería hablarte tanto, porque capaz después te veía, y no quería estar con vos, o no sé, tipo, no me pintaba estar con vos, entonces, tipo, no voy a estar, tipo, chamullándote por celular, que después te voy a ver, y no te voy a saludar, ¿entendés? O sea, probablemente te salude, pero lo que voy es, no te voy a dar ilusiones falsas. Yo, al ser bastante cagón con el chamullo, siempre me pasó eso, por chat, tiro toda, 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 y en persona no te voy a tirar nada. Es que si vos sabés que en persona no vas a tirar, no tires por chat, amigo, porque no hay nada peor que generar una expectativa, y después desilusionar. Si vos no generás expectativa, no va a haber desilusión, ¿entendés? A ver, es una chica con la que me hablaba, básicamente para coger, o sea, yo me hablaba con ella para coger. Era del colegio encima. Bueno, nos hablamos por chat, llega viernes, el sábado, le digo si quería venir a casa el domingo. Entonces, el sábado nos empezamos a hablar por Snapchat. Nude que va, nude que viene, al tercer cuarto nude le tiro, mañana cuando vengas, te voy a hacer de goma. Ay, amigo, que no se te paró, te juro. Mañana cuando vengas, te voy a reventar. Mañana cuando vengas, te voy a hacer subir a las nubes. Llega la mina a casa. Entonces tenía 16 años, qué nube ni nube. Hablamos. A ver, te voy a contar por qué no se me paró. O sea, sí, no se me paró. era obvio, amigo, te juro que cuando le dijo que le iba a hacer mierda, no se le iba a parar, chicos. No, no, no. La aposta es que un amigo, o sea, me había dicho, no sé, vos antes de coger, hacete muchas, no, no muchas pajas, mi hijo, hacete una paja capaz 3, 4 horas antes, y yo agarré y me hice 5 pajas. Ay, no, 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 mate, amigo. Mate, dale. Ya sé esta historia, es genial. Y me hice 5 pajas, la mina llegó, nos sacó, estamos en la cama, el pitulín no se me paró, ni uno, el soldado para otra batalla, se ve que no estaba. Mi amigo, 5 acabadas, pará. Pedí perdón, pedí perdón, la segunda vez que nos juntamos, la aposta, o sea, lo cuento sin chucu, no tengo mucho problema, cuando estábamos él, no me hice 5 pajas, pero cuando llegó el momento, acabaste rápido, no, acabé poniéndome el forro, entonces cuando se me pone encima, es como que ya de vuelta estaba modo pitulain, ¿me entendés? A todo esto la iba a llevar al cielo a la chica. Claro, mira, le había dicho que le iba a llevar al cielo, que le iba a hacer una contrapija, ¿me entendés? Y es como que, el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, eso hablábamos boludo, de no poner expectativas, hasta que no me veas, y no veas, como qué va a pasar, o cómo se va a dar, no me pongas expectativas, me estás condenando a decir, a mí me gusta poner, también me gusta poner, pero la has cumplido después, y preguntarle con la persona que tuve, está bien, pero si la has cumplido está bien, pero si me decís de todo, y después nada. Igual perdón, pero te podés fallar boludo, podés ser que a Mate, tipo se le paraba siempre, y la nada, tipo se clavó cinco pajas, se puso nervioso, le pasó lo que sea, y le dijo, te voy a hacer a cagar como una loba, y la nada no se le paró la chota. Tenía 17 años mate, claramente no le iba a hacer a cagar como una loba. Tenía 16, y era mi segunda relación con alguien boludo, obvio que no le iba a hacer a cagar como una loba, pero bueno, yo me sentí un lobo, ¿me entendés? Obvio, obvio. Yo quería ser un lobo. Había practicado con su conchita plástica. Con la muñeca System. Alguna vez hablaremos de si usamos algún juguete sexual, y tengo unas buenas anecdotales.